¡Suscríbete al canal! Ganó por completo a su marcador. Se había quedado en el camino, Armando Escobar. ¿Y qué les parece este atajadón? ¡Qué resorte! Cobrarías hasta 1.600. Caliente punto MX, más acción, más diversión. Está el cuarto, está el cuarto, está el cuarto. ¡Gol! ¡Junta Vidaculo! Aparece el 84 para poner el cuarto en el partido. ¡Ya lo gana el Atlante! ¡Muda la producción! Se los dije, iba a haber más gol. Otra extraordinaria decisión del abanderado. ¡Muy bien! Porque no había fuera de lugar del Hobbit. El que estaba adelantado era precisamente Juan Angulo. Pero Angulo ya después no participa de la... Ajaqueño, acá puede estar interesante por la banda de la izquierda, ahora hacia adentro. Cruz que encuentra a Cañosales, el colombiano. Va a entrar al área, Cañosales le pega. ¡En el fondo muy bien! El Gancito Hernández mandando esa pelota, Chava, a tiro de esquina. Sí, no salió tan angulada, como algunos lo apreciaban en la tribuna. Iba buscando el ángulo superior derecho. Y la pelota que sale al centro, facilitando el trabajo del Gancito. Es normal. Cuidado. Buena esférica de peligro para Atlético de La Paz. ¡Buen centro, buen remate de gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético de La Paz! Llegó el remate de cabeza dentro del área. Un muy buen servicio que deja. Anclado al guardameta Fraga. Y el remate por parte de Flavio Santos. Minuto 52 estrictamente para el reglamento. Le da ventaja en la casa. ¡1-0! Qué buena jugada. Desde, te dije, cuidado porque se ve el espacio. El centro es muy bueno. Hay paciencia. Eso, el centro, el centro. Tiene remate con el segundo centro, ¿no? Pero lo merecía la paz. Creo que hizo un buen primer tiempo. Cerca en un arco. Y llegó Flavio Santos, que lo estaban encontrando. Que no estaba resolviendo bien. Pero acá la jugada, ¿no? Ibarra. Y otra vez, mira. Aquí viene... Patricio Cerecero y César López con la tajada. Y luego, este balón es para el Tempa. Estamos acercándonos a los 89 minutos. ¿Cuánto podría añadir Santi, el árbitro central? Como que se tuvo una costumbre. Aquellos tres minutos durante mucho tiempo. Sí, verdad. Ahora que será volverán a lo mismo, ¿no? Durante hace cuatro. Se pega bien Cerecero. Sí. No le acompañaba a nadie, ¿eh? Sí, no. Pero ahí, en medio aparecía Lora. Y entonces, de color blanco y azul. El terreno de juego. Pelota que ya llega hasta donde está. Tompete. No es que viene con el centro. Tompete. ¡Rebate abajo! ¡Sí! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡El primero del torneo! ¡Ya cayó y es obra del guaraní! ¡Es obra del paraguayo! ¡Carlos Daniel! El tema del shootout. Y lo platicamos después de esta jugada porque ataca Mineros, Mineros, Mineros. ¡Muy bien el topo! ¡Al disparo! Pero acompañaba otro elemento de Mineros completamente... Mira la repetición. Solo Fernando, solo Sequeiro por izquierda. Había un hombre que recibía el balón y marcaba. Es que además tenía todo para cruzar la Sauret. Lo tiene Brian Navarro. Navarro con Acuña. A ver, a ver Acuña. Acuña entrando al área. Acuña, 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 Acuña. Termina cediendo Acuña. La pelota le queda en la pierna. ¡Gol! 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 ¡No cimarrones! ¡Rasil Corcuña! En la acción que no quiso ser individual. Pero la pelota le salió rebotada y un fin le presentó la vida. El partido, una segunda oportunidad para definir ante la salida de Alejandro Peláez. Y entonces la pelota larga le trajo réditos. Y entonces el futbolista distinto. El elemento con más talento en la cancha El día de hoy Francisco Acuña ya abrió el marcador Antes de irnos al descanso Lo primero es ver que no se fuera de juego Porque está apretada A ver que tiene una toma abierta Y después ¿Por qué no decide terminar la jugada a él? Aquí ya está muy adelante Hay que ver el toque de balón Era para que la acabara a él Y al final intenta pasar Le cierra muy bien el defensor central Le sirve de pared Como en el frontón Y le quedó cómoda Mira nada más No, este muchacho compra lotería hoy Le puede pegar Malek de zurda O Cristian González de derecha Vamos a ver El árbitro Silva Pelota parada buscando el empate El Tepatitlán de derecha Gran atajada Ahora sí de dogre Se lanzó como en cámara lenta Pero el manotazo es correcto Alex Aguinaga No, así se le cataloga De los saltos de Jalisco Estamos viviendo la repetición O cómo hace el recorrido Mueve, se mueve No, 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 no...